Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el desafío 58 que se llama ¿Cómo va la sucesión? El número 1 nos dice si una sucesión aumenta de 1.5 en 1.5, ¿cuáles son los primeros 10 términos si el primero es 0.5? Es decir, empezamos en 0.5, es el primero, y nos dice que va aumentando 1.5 entre una y otra. ¿Qué distancia hay? Hay 1.5, es decir, vamos a aumentar 1.5. Nosotros sumamos aquí, nos va a dar 10 puntos, llevamos 1, 2. El segundo va a ser 2, a este hay que sumarle 1.5, así, hasta que completemos una serie de 10. Sí, aquí nos va a dar el segundo, y serían 5 puntos, recuerden, en los decimales solo hay que alinearlos al punto decimal, se suman igual. Entonces, a todos les vamos a sumar 1.5, aquí sumamos, son 10, llevamos 1, 5, más 1.5, eso es lo que hay que sumar. Aquí solo vamos a alinearlos, y esto nos da 6.5, más 1.5 de nuevo, son 10, y llevamos 1, son 8, más 1.5, 9.5, más 1.5, más 1.5, cuántos llevamos, veamos cuántos llevamos, son 10, y llevamos 1, son 11, más 1.5, 12.5, y por último, sería el 10, y llevamos 1, 13, el 14. Este es el número 9, y este sería el número 10. Así sería, este sería el primero, ¿ok? En el segundo, nos dice, ¿cuáles son los primeros 10 términos de una sucesión, si el inicial es 2 tercios, y la diferencia entre dos términos consecutivos es 1 sexto? Ahora no nos están hablando de decimales, son fracciones, ahora en lugar de ser 0.5, el primero va a ser 2 tercios, y no va a aumentar 1.5, sino va a aumentar 1 sexto, entre 1 y 1, ahora vamos a ir sumando 1 sexto, vamos a ver cómo se hace. Este es el primer número, y le va a ir sumando 1 sexto, nosotros sabemos que para poder, para poder nosotros sumar unas fracciones con denominador diferente, necesitamos sacar el denominador común, pero aquí podemos ver que el 3 sí lo podemos convertir en 6, como multiplicándolo por el 2, pero si yo estoy multiplicando el 3 por el 2, también debo de multiplicar el numerador, para sacar una fracción equivalente. Así pues me saldrá, 2 por 2, 4, y 3 por 2, 6. Ahora sí, mi primer término de esta sucesión van a ser 4 sextos, y a estos 4 sextos yo ya le puedo sumar sin ningún problema 1 sexto, ¿por qué? Porque tienen el mismo denominador, entonces serían 4 más 1, 5 sextos. Ahora, estos 5 sextos, son los que yo voy a sumarle 1 sexto, y serían 6 sextos. A 6 sextos, yo le voy a sumar ahora 1 sexto, me dan 7 sextos. 7 sextos más 1 sexto, 8 sextos. 8 sextos más 1 sexto, 9 sextos. 9 sextos más 1 sexto, 10 sextos. 10 sextos más 1 sexto, 11 sextos. 11 sextos más 1 sexto, 12 sextos. Y 12 sextos más 1 sexto es igual a 13 sextos, ¿ok? Ahora sí, yo ya tengo, este es mi primer término. Dice que los primeros 10. Este será el primero. Este es el segundo. Este es el tercero. Este es el cuarto. El quinto. El sexto. El séptimo. El octavo. El noveno. Y el décimo término. También podemos convertirlos a fracciones mixtas. ¿Qué significa fracciones mixtas? Pues sacar enteros donde podemos completar enteros, ¿verdad? Por ejemplo, aquí 4 sextos, también yo puedo decir que 4 sextos es lo mismo que 2 tercios, porque acuérdense que así lo saqué. Entonces, puedo dejar 4 sextos o puedo dejar este, ¿verdad? Porque así lo saqué. Puedo simplificar. El segundo sería, este no lo puedo hacer. ¿Por qué? Este sí lo puedo dividir a la mitad, pero el 5 no. Este queda así. 6 sextos me está indicando que ya es un entero. 7 sextos me está indicando que es un entero, un sexto. ¿Cómo sacamos esto? Recuerden que dividimos el numerador entre el denominador y lo que me sobre, ¿verdad? Es un entero y sobra un sexto. Igualmente aquí, aquí estamos sacando esto, me va a dar un entero, me van a sobrar 2 sextos. 2 sextos. Que también 2 sextos yo lo puedo convertir todavía a un entero, un tercio. ¿De qué modo? Dividiendo este entre 2, este entre 2 y este también entre 2, ¿sí? 9 sextos es igual a un entero, un medio. ¿Por qué un entero, un medio? Porque yo divido 9 entre 6 y me da 1 y me sobran 3, pero 3 es la mitad de 6. Hablando de fracciones, si yo tengo sextos y tengo 3, 3 sextos es igual que un medio, ¿sí? Yo creo que eso ya lo tenemos un poquito más dominado porque ya estamos en sexto grado, ¿verdad? Entonces ya sabemos un poco más que 3 sextos es igual que un medio. Aquí sería un entero, 4 sextos, pero es la misma que tenemos acá. Que también es lo mismo que un entero, 2 tercios. Estos se los estoy poniendo más que todo para aquellos a los que a veces me escriben y me dicen es que mi maestra me dijo que eran un entero, 4 sextos. O es que no, está mal porque mi maestra me dijo que era un entero, 2 tercios. Bueno, es importante. La idea de este video más que nada más que ustedes copien las respuestas es que ustedes sepan de dónde es y después no se sientan frustrados cuando la maestra les pregunte y les diga este es un entero, 2 tercios y ustedes que digan, ah, sí, así lo vi en YouTube. Y luego, bueno, y será lo mismo que un entero, 4 sextos y ahí ya no saben ustedes de dónde sacó la maestra eso y entonces me escriben y les digo que no, la maestra me dijo que no, está mal, está mal, mal canal, no sé qué. No, corazones. Hay que entender de dónde viene esto. Nada más se trata de anotar y copiar. Por eso les pongo varias opciones para que ustedes sepan el por qué. Son 10 sextos, pero 10 sextos yo, al ver que este es más grande, significa que ya tengo un entero. Ese entero a mí me sobran 4 sextos todavía, pero esta fracción todavía tiene otras fracciones equivalentes. Entonces, yo veo que este 4 es número par y este también es un número par, por lo tanto lo puedo dividir entre 2 y entre 2. Si yo divido el 4 entre 2 me da 2 y divido el 6 entre 2 me da 3. Es una fracción equivalente 2 tercios y 4 sextos. Entonces, cualquiera de estos que ustedes pongan es correcto. Si su maestro o maestra de pronto les dice, es este, ok, es correcto también, pero también este es correcto. Ahí depende cómo se los está pidiendo su maestro. Pero muchas veces, bueno, como maestro uno dice, bueno, a ver, voy a ver si nada más copiaste y pusiste atención. Entonces, ahí es donde a lo mejor por ese lado va la enseñanza, ¿verdad? Saber si comprendiste el tema o nada más estás copiando. Si le diste avanzar el video a la última donde ya aparecen todas las respuestas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se trata de eso. Entonces, por eso les estoy poniendo todo esto. Si ustedes ponen esto, lo que está en azul es correcto, pero quiero decirles también que estas tienen esta forma de expresión. 11 sextos es igual a 1 entero y me van a sobrar 5 sextos. Este igual que esta, 5 sextos ya no lo puedo hacer de un modo más simplificado. ¿Por qué? Porque no hay un número que divida al mismo tiempo 5 y 6. Acuérdense que para fracciones equivalentes tengo que dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo número. El 6 yo lo puedo sacar a la mitad, pero el 5 no. ¿Sí? 12 sextos es igual a 2 enteros. ¿Por qué? Porque divido 12 entre 6 y no me queda nada. Por eso solamente son 2 enteros. Todo eso de las fracciones mixtas y fracciones equivalentes son tutoriales que ya he preparado y están en el canal, ¿verdad? Aquí, pues, más que todo nos enfocamos a lo que es contestar este tema, pero, pues, no nada más es esto, porque luego les van a poner otros ejercicios. Claro, está que en el examen no viene esto, entonces lo importante es que ustedes comprendan de dónde y el por qué. Y para eso son los tutoriales. El número 3 dice, el primer término de una sucesión es un tercio y aumenta constantemente 0.5. Un tercio y va a aumentar 0.5. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos primeros términos de la sucesión? Bueno, en desafíos anteriores nosotros vimos lo que es la equivalencia entre decimales y fracciones, ¿verdad? Por aquí está. Nosotros vimos que un medio es lo mismo que 0.5, ¿sí? Si no, pues, hay que regresarnos un poquito. Bueno, entonces, aquí podemos decir nosotros, por lo tanto, por lo tanto, que mi serie va a ser de un tercio más un medio. ¿Por qué un medio? Ya vimos que 0.5 es lo mismo que un medio. Si yo tengo un entero, ¿cuál es la mitad de un entero? 0.5, o sea, yo divido 1 entre 2 y esto me va a dar 5 por 2, 10, ¿sí? De ahí la mitad de un entero es 0.5. Y en fracciones estamos hablando de esto y lo parto a la mitad y es un medio, ¿sí? Y ahí viene. Bueno, eso fue rápidamente. Por lo tanto, aquí de nuevo volvemos. No puedo sumar esto si no tienen el mismo denominador. ¿Qué voy a hacer? Saco un común denominador y yo digo 3 por 2, 6. 6 entre 3 a 2 por 1, 2, más 6 entre 2 a 3 por 1, 3. Y me da 5 sextos. Bueno, pues ahora mi primer término es un tercio y el segundo término más un medio son 5 sextos. Si cada vez va a ir aumentando un medio, vamos a ver cuánto sería, ¿verdad? Lo voy a poner aquí. Después son 5 sextos más un medio es igual. Bueno, si yo voy a ir aumentando un medio y ya tengo sextos, ¿cuál es la equivalencia de un medio en sextos? Lo acabamos de ver en el anterior. Un medio en sextos es lo mismo que 3 sextos. ¿Por qué? Porque este lo multiplico por 3 y este por 3. ¿Por qué en 3? Porque necesito el denominador 6. ¿Y qué número multiplicado por 2 me da 6? El 3. Por lo tanto, si voy a multiplicar el denominador por 3, también el numerador. Entonces, de nuevo, en lugar de sumarle un medio, yo voy a sumar 3 sextos, que es lo mismo. Esto es lo mismo que 3 sextos. Un medio es lo mismo que 3 sextos. Para mí, para mis fines más prácticos, pues es mejor trabajar con sextos. Por lo tanto, nuevamente, voy a decir 5 sextos más 3 sextos, que es lo mismo que punto 5, son 5 más 3, 8 sextos. Esta sería la siguiente fracción en la sucesión. Después serían 8 sextos más 3 sextos es igual a 11 sextos. Perdón, así para no confundirnos con los que, para ir poniendo en rojo los de la sucesión. 11 sextos más 3 sextos es igual a 14 sextos. 14 sextos más 3 sextos es igual a 17 sextos. 17 sextos más 3 sextos es igual a 23 sextos. 23 sextos más 3 sextos es igual a 26 sextos. Y 26 sextos más 3 sextos es igual a 29 sextos. Me parece que ya llevamos los 10. Es el primero, el segundo, el tercero son 8, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y el décimo. ¿Ok? Estos son los 10 términos de esta sucesión que también los podemos convertir a fracciones mixtas. ¿Cómo son las fracciones mixtas? Entero y fracción. Es decir, si el numerador es mayor que el denominador a partir de este número, significa que ya completamos un entero. Aquí significa que ya podríamos decir un entero, dos sextos. O, lo que decíamos acá, un entero, un tercio. ¿Por qué un tercio? Porque este lo divido entre dos y este lo divido entre dos. Es lo mismo que los anteriores, ¿sí? Me da uno y me da tres. 11 sextos es igual a un entero y me están sobrando 5 sextos. Este es igual a 2 enteros porque ya son 12 y me sobran 2 sextos o 2 enteros, un tercio. 17 serían 2 enteros, 5 sextos y luego después 20 entre 6 serían 3 enteros, 2 sextos o 3 enteros, un tercio, ¿verdad? Que considerando que la sucesión, si la sucesión empezó en un tercio, pues es mejor quedarnos yo creo que con esta, ¿no? Un entero, un tercio, quedarnos con las de tercios, creo yo, con estas, donde se pueda convertir a tercios. Aquí 23 entre 6 serían 3 enteros, 5 sextos, 26 serían 4 enteros, un tercio y 29 serían 4 enteros, 5 sextos. Entonces, puede ser las que están en cuadro o en rectángulo o pueden ser estas, acuérdense, son las mismas respuestas. No se pongan tristes y de pronto su maestro les dice, no, son 3 enteros, un tercio y ustedes, está todo mal, ¿no? No está todo mal, nada más les faltó a lo mejor convertirlo, ¿verdad? Simplificar la fracción, pero es correcto, es diferente a que se ha equivocado esto, a que nada más me faltó convertirlo a fracción mixta, ¿verdad? No se me, este, no se me estresen, ni se me depriman. La regularidad de esta sucesión consiste en obtener el término siguiente multiplicando el anterior por 3. Si el primer término es 1.2, ¿cuáles son los 10 primeros términos? Es decir, el primero es este y el siguiente va a ser el resultado de multiplicarlo por 3. Esto es 3 por 2, 6, 3 por 1, 3 y el decimal, solo hay un decimal. El siguiente va a ser el mismo, pero multiplicado por 3. 3.6 por 3 nos da, lo voy a poner hacia abajo, yo creo, 3 puntos nos da 18, 3 por 6, 18, llevamos 1, 3 por 1, 3 y 1, 10, punto. Por 3, ¿cuánto nos da? 3 por 8, 24 y van 2, 3 por 1, 3. Por 3, así, ¿verdad? Para no confundirlos con el igual de este lado. Por 3, 3 por 4, 12, llevamos 1, 3 por 2, 6 y 1, 7, 3 por 3, 9 y el decimal. Por 3, 3 por 2, 6, 3 por 7, 21 y van 2, 3, 29. Por 3, 3 por 6, 18 y llevamos 1, 3 por 1, 3 y 1, 4, 3 por 9, 27 y llevamos 2, 3 por 2, 6 y 2, 8. Por 3, ay, me faltó el decimal aquí, perdón. Por 3, 3 por 8, 24 y llevamos 2. 2, 3 por 4, 12 y 2, 14 y llevamos 1, 3 por 7, 21, 22 y llevamos 2, 3 por 8, 24, 26 y el punto decimal. 2, 624.4 por 3, por 3, 3 por 4, 12 y llevamos 1, 3 por 4, 12 y la que llevamos 13 y llevamos 1, 3 por 2, 6 y la que llevamos 7. 3 por 6, 18 y llevamos 1, 3 por 2, 6 y 1, 7. Ya las tablas del 3 me imagino yo que ya se las deben de saber muy bien todos, ¿verdad? No es necesario irlas haciendo despacito. 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 7, 21 y van 2, 3 por 8, 24 y 2, 26 y van 2, 3 por 7, 21 y 2, 23. Creo que ya llevamos 10 términos, a ver, este sería el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, sí. Hasta aquí serían los 10 términos de nuestra sucesión que va aumentando desde 1.2 hasta multiplicando el anterior por 3. Esta sería, ¿sí? Esta es el punto 4. El número 5 dice, ¿cuáles son los 5 términos siguientes de la sucesión 1, 3, 6, 10? Si la regla para obtenerlos es, un término se obtiene sumando al anterior, el número de su posición. Nos dice que la sucesión es, es 1, 3, 6 y 10. Y nos está hablando, fíjense, de dos cosas. Dice, sumando al anterior el número de su posición, ¿verdad? Y nos está pidiendo solo 5 términos. Es decir, 1, 2, 3, 4, hay que sacar el de aquí. 5, 2, 3, 4, 5, hay que sacar esos. ¿De qué se trata? El número de su posición. Es decir, este es la posición número 1, la segunda, la tercera, la cuarta. Vamos a sacar el que está en la quinta, el que está en la sexta, el que está en la séptima, en el octavo y en el noveno, ¿cierto? Porque solo nos dice 5, los 5 términos siguientes, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Fíjense bien. Este es el 1. A este 1, solo se le sumó, solo es el 0, más el, acá estaba el 0, ¿verdad? Y ahora está en la posición 1, entonces al 0 se le sumó su posición y es 1. Ahora, este número era el 1, es decir, este 3 nosotros lo obtuvimos de sumar el 1 de aquí, más el 2 de su lugar, ¿sí? Y nos dio 3. Este 6 lo obtuvimos de sumar el 3 de aquí, más la posición tercera, 6. Este 10 lo obtenemos de sumar el 6, más la posición cuarta, son 10. Ahora, este, ¿cómo lo vamos a obtener? De sumar el 10, más la posición que le toca, ¿qué posición le toca? La quinta, 10 más 5, 15. Este lo vamos a obtener sumando el 15, más la posición que le toca, ¿qué posición le toca? La sexta, 15 más 6, 21. Este va a ser el 21, más la posición que le toca, que es el 7, 28. Este va a ser el 28, más la posición que le toca, que es la octava, 28 más 8, 36. Y este último va a ser de sumar 36, más la posición que le toca, que es la novena, 36 más 9, 45, ¿verdad? Y así nos seguiríamos. ¿Cuál seguiría aquí? Si su maestro, acuérdense que hay maestros que les gusta mucho, bueno, a mí me gusta, hacerles preguntas capciosas. ¿Cuál seguiría? A ver si continuaron con el video o no, ¿verdad? Pues sería 45, más qué posición le toca, más 10. La décima posición. ¿Cuál sería aquí? 55, ¿verdad? O sea, un punto extra. Bueno, así sería esta sucesión, ¿sí? Es el número que está aquí y le sumamos la posición en la que va a estar. El 3 y luego el que sigue va a estar en la posición. O si lo viéramos al revés. ¿Cómo llegó este 45? Pues es el número anterior más la posición de él. Este 36, el número anterior más la posición de él, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso primero es importante, yo les digo, matemáticas es casi el 90% entender lo que nos están diciendo. Ese es el 90% de la comprensión. A veces yo les digo que imagínense que ustedes están ahí adentro, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando? Ya lo demás es suma, resta y multiplicación, división. Por eso es importante las multiplicaciones aprender, no las es muy aburrido que nos digan, ay, cinco veces esta tabla o diez veces esta tabla y que me las pregunten todos los días. Créanme que les sirve mucho. Entonces, siempre es entender, aquí me están diciendo cinco términos siguientes y luego un término se obtiene sumando al anterior el número de su posición. Hablamos de posiciones, o sea, estamos en primero, segundo, tercero, cuarto, así. ¿Y en qué posición le va a tocar a este, por ejemplo? Pues el número anterior, diez, más la posición en la que va a ir, que es la quinta, diez más cinco, quince. ¿Sí? Bueno, déjenme sus comentarios aquí en la cajita y lo más rápido posible yo les contesto. Muchas gracias. Gracias por su preferencia. Si te gustó, dale like. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.